Hola que tal GeoActivo, hoy les traigo otro video de unboxing, como les estaba contando ya están saliendo las revistas, los números de National Geographic y como pueden ver aquí ya tenemos el número 2 y es el cuarzo rosa como les conté en el video anterior, les conté que el segundo número traía el cuarzo rosa entonces vamos a abrirlo a ver que trae este no trae como el anterior que traía un póster gigante, solo dice que trae los fascículos y las fichas en los fascículos para los que no saben trae información sobre minerales, sobre geología me imagino, no sé que tanto traerá porque el primer fascículo explicaba que son los minerales y algunas otras cosas pero vamos a ver que trae este está ayudando fuerte a ver a ver este primero vamos a ver la ficha, esta trae el ágata azul, la aguamarina, la analcima la anapaita, la anataza y la andalucita son los minerales que trae este segundo volumen o este segundo número y en el fascículo lo trae así, habla sobre el cuarzo rosa como pueden ver aquí colección de minerales más espectaculares del mundo aquí les voy a contar más o menos que trae obviamente en la primera página trae sobre la información sobre el mineral del que estamos hablando o del mineral que trae, en este caso el número y habla de diferentes cosas, en este caso mira cuántos minerales existen y creo que les traeré un vídeo sobre eso, los minerales en el cuerpo qué minerales tenemos en el cuerpo top 10 de las piedras preciosas wow, qué bonito y el ópalo de Australia hasta ahí llegó, hay que leerlo y ya les traeré vídeos sobre la información que trae estos fascículos y bueno ya vamos a hacer lo más importante de este vídeo que me imagino que es lo que están esperando es el unboxing de el mineral en este caso viene así empacado y es un mineral de cuarzo es un cuarzo rosa si trae una muestra pues bastante grande pensé que iba a ser más pequeña la verdad pero no es un cristal, no tiene forma de cristal solo viene el mineral, un pedazo de cuarzo qué tal, qué les parece el mineral la verdad pensé que iba a venir un cristal algo más bonito pero la verdad no, la muestra pues no es un mineral bastante bonito es un mineral que no tiene forma es como parte de una veta de cuarzo y la verdad me hubiese gustado que el mineral fuera como un cristalito por lo menos pero no y bueno geoactivos les traigo estos vídeos por si les interesan los minerales y tienen algún puestecito cerca pueden ir a comprar los números obviamente esto no es publicidad pagada la verdad a mí me gusta mucho porque los fascículos traen muchísima información de minerales y de geología entonces la verdad sí me gusta mucho esta revista y por eso la voy a seguir comprando y para tener muestras de minerales la verdad este mineral me desilusionó un poco porque pensé que iba a ser un cristal pero no es una especie de parte de una veta entonces pues nada, la voy a guardar con mis otros minerales y ya cuando tenga varios, varios, varios les hago un vídeo completo y les muestro todos los minerales que tengo y bueno geoactivos si te gustó este vídeo o si te gustan los minerales te dejo este botoncito por acá para que te suscribas al canal y sigas viendo vídeos sobre minerales es más por acá te dejo otro vídeo y nos vemos en el siguiente episodio de Geología Activa Bye